Hola, yo soy arroba m carolina oyosted, yo en el ministerio TIC estamos de fiesta, cumplimos 499 años y es que muchos se preguntarán por qué cumplimos tantos años, pues bien, contamos desde 1514 cuando comienza la historia de este ministerio con la creación de Correo de Ingas, luego en 1864 comienza la revolución de las telecomunicaciones en Colombia y fue enviado el primer mensaje por el expresidente Manuel Murillo Toro y también recibimos el servicio de radiotelegrafía de la compañía Marconi Wireless. Adicionalmente en 1926 se ordenó la creación del Palacio de las Comunicaciones, actualmente este edificio donde trabajamos todo el equipo de video digital. Pues bien, nos empezamos llamando el ministerio de Correos, luego pasamos a ser ministerio de Comunicaciones y desde el 2009 nos llamamos el ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, enfocándonos en este nuevo orden, un nuevo mundo de las tecnologías en el mundo. Yo soy arroba m carolina oyosted, un abrazo digital para todos.